Hola, mi nombre es Rafael Trujillo Villar, soy regatista de la clase FIM, de individual masculino, pesado, y acabo de acabar el mundial de Perth en el puesto quinto. Yo había estado aquí los dos últimos años anteriores, conocí a Perth, la verdad que siempre se dice la frase típica de que esto nunca suele ser así acerca del tiempo, y eso lo puedo confirmar yo, normalmente no llueve en Perth, entonces tienen problemas con sequía y hace mucho más viento de lo que hemos tenido esta semana, pero bueno, las condiciones meteorológicas de viento, ha habido viento, con lo que se han podido celebrar toda la regata. Felicitar a los voluntarios por todo su sacrificio, han estado ayudando muchísimo, y así han creado un evento muy importante, muy difícil de gestionar, somos 2.500 deportistas, con 11 disciplinas olímpicas, con muchos campos de regata, con mucha demanda de gestión de personal y todo esto, y lo han hecho bastante bien. El único pero es que creo que la ISAF, que es la Federación Internacional, debería, aparte de dar a conocer al país, defender a los actores principales, que nos están poniendo en una situación un poquito extrema, todo deportistas, de que nos ponen las cosas un poquito más difíciles a las que deberían estar, pero bueno, todo bien.